¡Hola! ¿Qué tal queridos Youtubidentes? Yo soy Hezab y estamos de vuelta con Super Mario Odyssey. En el video anterior empezamos el Dark Side of the Moon, matamos a los Brudals como por quinta vez y empezamos a hacer las lunas de este mundo que están perrísimas y ahora no he jugado como en tres semanas, no, como en dos semanas, no he jugado nada. Entonces no fue muy bueno porque pues ahora ya no tengo nada de habilidad y voy a batallar muchísimo, entonces se me hace que esta va a ser una larga sesión de grabación con mil muertes. Y según recuerdo este no lo pudimos hacer, a ver si me acuerdo bien, era el que parecía como de moto, sí, pues bueno, lo voy a intentar a ver si lo puedo hacer a mí. ¿Por qué no? ¡Ay, pues por qué no tengo a Capi! ¡Fuck! Quería hacer el salto de caer en Capi y rebotar. ¡Ay, está bien perra esta! ¡Shit! ¡Casi lo logro! ¡Ay, lo logré por primera vez, amigos! ¡Oh, my God! Me falta la última sección. ¡No, pendejo! No, regrese, 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 abortar, abortar misión. ¡Ay, me tengo que ir por esos para agarrar el... ¡Oh, shi! ¡No! 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 ¡Que pases, Mario, estúpido! ¡No! ¡Ya estaba ahí! Vean nada más las monedas que me quedan porque me he muerto como 80 veces. ¡Oh, qué la chinga! La peor luna de este juego. ¡Salta, Mario! ¡No! ¡Me pegó el estúpido! Pero creo que no iba a llegar a todos. ¡Ay, por fin lo logré, amigos! Aunque me caigan, me vale madres porque ya lo logré. ¡No me caí! ¡Yes! El que se le ha ocurrido esta estrella se lo puede violar una pincha manada de cabras locas por el colo. Porque es el peor estrella o luna, lo que sea, que he hecho en todo el maldito juego. Llevo más de 20 minutos grabados y apenas agarré esta estrella. ¡Ay, pero bueno! Ya no tengo que volver a ser esta madre. ¡Ni una vez más! ¡Soy feliz! También por eso había dejado de jugar porque ya sabía que tienen que ser puras estrellas frustrantes. ¡Ay, en fin, bueno! Creo que ya hicimos todas las de aquí. Ahora no sé si... ¿Tú qué dices, honguito? No puedes pagar una de las típicas más. Pero supongo que los brudels pondrían una buena lucha si quieres ir a otra vez. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Nombre! Están pero sí operados del cerebro si quieren que pegue otra vez. Quiero ver la lista. Faltan las pistas, pero... ¿Cómo? ¿Tengo que volver a pelear contra ellos? Déjame, voy a ver si hay algo aquí. Y si no, pues ya vamos a ir a buscar las pistas. O sea, he grabado un friego, pero no tengo más que dos lunas más. A ver... Pues no, amigos. Vencí a los primeros tres y no había nada más. Así que... Yo creo que son... Vamos a hacer las puras pistas. ¿O me faltó alguna de estas chimeneas? A ver, vamos a meterme esta. Porque no sé... Ya no me acuerdo cuáles me metí y cuáles no. Esta no me he metido. Esa es la que sube la lava, ¿no? Oh, Dios, que tan difícil está. ¡Sube, estúpido! Oh, Dios, que me gustaba el perro. Esto es lo que Yoshi no salta bien. ¡Qué presión! ¡No! No, ya muere de Mario. Bueno, ya vi cómo es. Es que todavía no le agarró bien la osha. No le agarró bien la onda con Yoshi. ¡Ay, no! No te salgas. Es que vida, güey. Ah, lo bueno es que se quedan grabadas las frutas. ¡Ándale! Así me gusta. Mira, es que no le... ¡Uy! ¡Toke la verra! Deja de estarte pegando con todo, Yoshi. Busca que si tienes prisa, que si no tienes prisa, que si te la lava, que si la chingas. Estoy harto. Estoy harto de este juego. No, es cierto, no estoy harto del juego, pero... Es que estas cosas son igual. Igualito pasó en Mario Galaxy... Míralo. No, ya muérete mejor. Lo mismo pasó en Mario Galaxy 2, ¿era? Que las últimas estrellas, ya que tenías los 240, había unas textas que estaban perrísimas y larguísimas. De hecho, una de ajen de Yoshi. Así que lo volvieron a hacer. Frustrarnos a los que queremos acabarlo 100%. ¿Estás rápido? Ok, ya tengo una. Pero la lava me está alcanzando. ¡Salta Yoshi, pendejo! ¿Comete esta o comete la del otro? ¡La del otro lado, pendejo! ¿Por qué le estás así? Yoshi, eres un pelmazo. Y Mario, porque Mario está contra la alta. Eres un pelmazo. ¿Ya no mereces tener ese traje de Raider? ¿Ya hemos pedido como mil monedas, literal? ¡Por estas madres! Es que aparte es imposible no pegarse. Si estás bajo presión del tiempo. ¿Y luego por qué saltas así, estúpido Yoshi? Estás bajo la presión del tiempo. Entonces estás subiendo. Y ni modo que te esperes a que la... Malditas... Ruedas esas de picos pasen. Tu floreo ya empecé. Está incontrolable. ¡Míralo! Pégate a la puta pared, imbécil. Ya me tienes harto con tu lengua, estúpido. ¡Míralo! Ahora no saltó el idiota. La frustración me invade. ¿Puedo hacer esta parte bien por fin? Pómetelas, me vale madres. Pómetelas. ¡Ay, lo logré por fin! Ahora me tardé menos que en la otra pasada. Están muy perras estas madres. Falta que me muera ahorita. Bueno, lo logré. Llevo a menos de la mitad. Lo que no sé si hay otras chimeneas así por aquí. A ver, voy a buscar. Aquí no hay nada. ¡No! No quería meterme. Quería ver si había algo allá adelante. ¡Ah, no! No quiero pelear con este idiota otra vez. Quiero ver si puedo avanzar atrás de la pared esa. O se va a meter Mario solo. ¡Ajá! ¡Lo sabía, Capitán Toad! Estaba en una camisa de flotera cuando entré aquí de alguna manera. ¿No lo sabías? Tengo un poder muy largo de la calle. ¡Y es un Jorx Exploder! ¡Gracias! ¡Te amo! Capitán Toad, en la parte oscura. Ahora, me pregunté por qué es un TAP. Un robot estúpido. ¡Ni vayas! ¡Eh! ¡Ay! No me puedo ir. Ah, no, sí. Sabía que había algo ahí. Muy bien. Nos ahorramos monedas porque vaya que ya nos quitaron como mil. Pues amigos, vamos a tener que ir a buscar las pistas. A ver, déjenme ver qué pistas tengo y a ver cuál sé cuál. Bueno, esto está fácil. Entonces los veo en el Cascade Kingdom. Pero antes... Vamos a poner las lunas. Este video vamos a seguir con Mario Rey. Y ya después le cambio el traje a otro. 895. Tan poquitas eran. Bueno, ahorita los veo. Creo que es aquí, amigos. Vamos. ¡Yes! ¡Sí era! ¡Yes! ¡Una! A ver, ahora nos vamos a buscar las siguientes. Creo que una está en el... En el Cascade Kingdom. Es que tomé mil fotos de Breath of the Wild. Pero... Este es Lake Kingdom, ¿no? Pues es lo único que se me ocurre que hay columnas. Vamos a Lake Kingdom a ver si es ahí. Solo vamos a poner... La luna en el... Odyssey. Y nos vamos. Y nos vamos a la cuenta. Ya casi terminamos. Pues ni parece tanto que no son 999. Bueno, aquí sí. ¡Ay, amigos! Aquí están. Es en la de abajo donde está la tienda. ¿Y era aquí? ¿O aquí? ¡Yes! ¡Ay, es el 9! Pensé que era el 2. Bueno, no importa. Entonces, pues hay unas pistas que sí sé cuáles son. Y entonces no tengo ni la más mínima. Y te llamo. Porque, miren, déjenme... Bueno, meto esto aquí. Este... A ver si llegamos a los 900. Y... Chéquense. Otra ya sé dónde está seguro. Esta. Esta es en el... En el jardín. Entonces, pues vamos a hacer esa de una vez. Pero hay unas que no tengo ni idea. Por ejemplo... Esta... Creo que es en el Cloud Kingdom. Pero no me acuerdo. Luego esta, pues no sé si es el Metro Kingdom. Porque puede ser como helicóptero. Esta, pues ya Launchon. Esta es en la isla. Esta es la que no estoy seguro dónde es. Bueno, no importa. Vamos a hacer... ¿Cuál dije? Monster Kingdom. Los veo allá. ¿Será aquí? ¡Yes! How many dark side are... Muy bien. Pero sí, ya vieron, amigos. Hasta que no... Ves la pista... No se activa. Porque... Si recuerdan... Voy a platicarles en lo que pongo la pista. Digo, la luna en la odyssey. Si se acuerdan, hubo una... En el Snow Kingdom... Hubo una luna que yo no supe encontrar. Que se llamaba el arco de no sé qué. Que tuve que buscar en internet. Este... Y en ese arco... Venía... O sea, ahorita es una pista. Pero yo sí hice el Grand Pound y no salió nada. ¡Qué tranza! Vamos a lo hecho en Kingdom. Al que les dije que estaba... Diferente en la imagen. No sé si se acuerden. Pero en la pista estaba un... Un tenedorcito azul. Y en la otra no estaba. Así que me imagino que debe estar ahí. Quítense, quítense. Pichita es aquí. Ya le deben quitar. Está como que aquí, ¿no? Así es. El Rey Mario lo ha hecho de nuevo. Atarx en Kingdom. Ok. Vamos a poner la luna. Creo que les dije que estaba... Ah, el que se me hace que es Cloud Kingdom. Es que es la única parte donde se me ocurre que hay una plataforma... Blanca. Ya casi, ya casi. Tenemos 900. ¿Por qué me emociono con 900? No sé. Porque me gustan los números cerrados. Acuérdense, amigos. Es esto de aquí. No. Este de aquí. Ah, este tiene una forma de luna, ya vieron. Bueno, como muy de luna. Sigue aquí. Excelente. Ya estoy haciendo las fáciles porque hay unas que... Me voy a tardar más. La de los Kingdom, no tengo ni idea de dónde sea. La del que según yo es Metro Kingdom, pues quién sabe. ¡Yay! ¡900! Pues voy a tener que ir al... Sí, vamos al Lost Kingdom. Y buscarlo esa sombra rara que se vea. Creo que lo que encontré es este piquito. ¡Yay! Bueno, me tardé como 20 minutos. Es que dije, ah, pues ese es donde esté la tierra como naranja y negra. Llegué aquí, pero lo que es... Me fui buscando por el otro lado primero. Bueno, no importa. El chiste es que lo logramos. Sí, ¿dónde está el puto Odyssey? Aquí está. Y ahora siguen... ¿Cuál? ¿Cuál seguía pistola? Ni me acuerdo. A ver, déjame meter a ver. Ah, pues el del Snow Kingdom, sí. Este que les digo que ya había hecho yo. Este. Que ya había hecho yo y resulta que siempre no. Entonces los veo en el Snow Kingdom. Bien, ya estoy aquí en el arco en el que ya había hecho esto antes. Excelente. Una más. Está muy tardado esto de las pistas. Bueno, esto ya sé cuándo era, pero... ¿Cuándo no? Luego ya no sé qué tan largo va a estar este video porque... Entre mis 80.000 muertes en las dos lunas primeras. Y lo de estar viaje y viaje. Pero yo creo que no va a pasar todas las muertes como siempre porque está demasiado aburrido. Pero a ver, ¿qué otra pista tenemos? A ver, esta... Ay, déjame borrar las que ya. Pues tiene que ser en el de helicóptero, ¿o qué? Bueno, pues voy al Metro Kingdom a buscar. Pues hay una bandera... ¡Ah, y aquí es! Es que esta bandera se llama helipuerto. Y como tiene la H... Está aquí, ¿no? Ah, este es el más rápido de lo que pensé. Eh... Muy bien. Y ya nada más me falta el otro que no sé dónde es. Según yo... A ver... Yo me veo bien porque... Si es como piedra carbonizada... O como negra más bien... Pues podría ser el... ¿Dónde más? Es que en el Cascade Kingdom no recuerdo haber visto nada de eso. Este. ¡Ah! Ya sé cuál puede ser. El Lost Kingdom. ¿Será ahí? Ahí voy a buscar. Si no la encuentro, pues ya busco internet. ¿Para qué batallo? Pero según yo sí es ahí. ¿Sí es aquí? ¡Ah, sí! Por esa raya que tenía ahí. Bueno, no me tardé tanto. Muy bien. Bueno, amigos. Pues... Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Porque ya no sé ni cuánto debo grabado. Así que... Este... Voy a acabar en el Moon Kingdom. Solamente para... Acordarme. Bueno, el Dark Side. Para acordarme. Porque no sé si ya agarré todas las pistas. Ya vi que había muchas aquí. No sé si me faltó alguna o no. Antes de empezar a pagarle a Longuito Rata. Entonces, antes de despedirme. Quiero ver... Este... Cuántas lunas llevamos. Según hicimos como cinco, ¿no? ¿A qué? ¿Ya solo nos faltan tres? Oh my god. ¡Ay! Miren. Y falta... Falta una de arte. Y me falta como una chimenea o algo así. Espérense, amigos. Antes de terminar este video ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. ¿Quién adivina qué voy a hacer? Voy a ir por el reto de Taudet. El del arte. Porque nos faltaban cuatro. Según yo hicimos más de cuatro. Entonces los veo ahí. Bien. Aquí está Taudet. Mami, es increíble. Y ha hecho todo lo que ha logrado. El 1.2 o en el topo fue el investigador de arte. Entonces aquí es mi último movimiento. ¡Encantéjalo! Gracias, Toadette ¿Y me dices algo más? You're so accomplished Lo sé ¿Qué dice este? Hi there, Cappy Cappy Muy bien, amigos Entonces ya nada más pongo esta luna Y ahora sí me despido No puedo creer que ya estamos casi al final de este juego Llevo años jugándolo, grabándome Es el primer Mario que pasó 100% en cámara Lo cual me emociona Entonces pues Hasta aquí vamos a dejar este video, amigos Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Bye bye, Vanna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!